Amigas y amigos del Ángel Metropolitano, soy César Aldama, es lunes, las breves del Ángel. Y comenzamos con la mañanera que básicamente sirvió para avisar que ya se cerró el penal de las Islas Marías y que los 584 reos que aún estaban por ahí ya fueron reubicados en diferentes penales del país. Lo importante para la presidencia el día de hoy son los primeros 100 días de Andrés Manuel como presidente de la República. Al respecto, este fin de semana hubo un poco de todo. Entre ello hubo encuestas y en las encuestas sale muy arriba. De las Heras y El Universal le dan 80% de aprobación por parte de los entrevistados y Mitofsky lo compara con otros presidentes alrededor del mundo. Interesante, lo tiene en tercer lugar. En primer lugar está Duterte, el de Filipinas, con 81% de aprobación. Con 71% aparece Marcelo Revelo, el presidente de Portugal. Y en tercer lugar con 67% Andrés Manuel. Después de él vienen Putin y Vizcarra de Rusia y Perú respectivamente. Pero qué decir de los 100 días. Creemos que es un periodo muy corto para calificar una administración completa. Está empezando. Lo que se ha hecho muy bien es establecer su estilo personal de gobernar. Eso está clarito. Y tiene el apoyo prácticamente de todos. El 80% popular, pero los empresarios que estuvieron hoy en Palacio Nacional, arropándolo en su informe por los 100 días, también están allí. Y no solo eso, también en las cámaras ha logrado cosas hasta por consenso. Así que creemos que empieza viento en popa. Y vea, un anuncio que seguramente nos conviene como consumidores. Ojalá fuera más, pero es un inicio. Hacienda, la Secretaría de Hacienda anunció que va a retomar el subsidio que Peña Nieto quitó a la gasolina en sus últimas semanas de gobierno y va a ser del orden del .094 pesos por litro. ¿Esto qué quiere decir para que nos entendamos? Que por cada 50 litros que usted le ponga de gasolina a su vehículo, gasolina magna, la verde, se va a ahorrar poquito menos de 5 pesos. Pues mire, siquiera no es un aumento, ¿no? Y en la Ciudad de México, con respecto a la seguridad, que es lo que más nos interesa, ayer hubo un evento importante. Jesús Horta y, por supuesto, Claudia Sheinbaum, pero sobre todo Jesús Horta le tomó protesta a los nuevos jefes de cuadrante. Este esquema que divide la ciudad en 847 nuevos pedacitos y ahí nombran a los jefes. Bueno, a estos jefes les tomaron protesta ayer. Son 2.541 nuevos responsables de cada uno de estos segmentos de la ciudad. ¿Cuál es el asunto? Les tomó protesta, pero en su mensaje Jesús Horta les dijo que la policía había dejado de proteger a la ciudadanía, que no se estaba coordinando con las delegaciones, que es fundamental. Pero no solo eso, que antes se protegía a los delincuentes y que incluso la policía era cómplice de ellos. Así es, lo dijo con todas sus letras. Bueno, ojo con eso, porque ya no se le va a poder echar la culpa a los anteriores por más tiempo. Se tienen que poner a trabajar. Tenemos que hablar de Venezuela. Hay un apagón terrible desde el jueves pasado. Todavía sigue hoy. El gobierno de Maduro tuvo que decretar la suspensión de actividades laborales y escolares, tanto el viernes como hoy lunes. Y no solo eso, también avisó que es sabotaje, que se debe este corte de electricidad generalizado a un sabotaje en la hidroeléctrica de Guri, que es la más grande del país. Ya ha habido, por supuesto, saqueos. 40 personas han sido detenidas por la policía bolivariana y hay una ONG que dice que por lo menos 17 personas han muerto en hospitales debido a falta de electricidad en ellos. Guaidó, por su parte, ya citó para este martes a la Asamblea porque dice que esto es una alerta nacional y que se tiene que usar la constitución para sancionarlo. Este martes va a estar interesante. Sucedió una tragedia en África este fin de semana. Se cayó un vuelo que iba de Etiopía a Kenia y costó la vida de 157 personas. Se trata de un Boeing 737, que es el mismo modelo de aquel avión que se cayó hace cinco meses tan solo frente a las costas de Indonesia y que costó en aquella ocasión 189 vidas. China, debido a esto, dijo no volamos más los aviones 737 de Boeing hasta que nos compruebe la marca que son completamente seguros. Las secciones cayeron en Wall Street, las secciones de Boeing, por supuesto, en un 12%. ¿Qué vamos a hacer en México? ¿Cuántos de esos aviones están volando en nuestras aerolíneas? Hay que preguntar por lo menos, ¿no? Mire qué buena noticia de Guillermo del Toro, que empieza a regresar un poco de todo lo que el cine le ha dado. De entrada, entregó dos becas, Jenkins del Toro, para dos jóvenes que ahora van a poder estudiar cine en alguna de las mejores universidades del planeta. No solo eso, también anunció desde Guadalajara, que es donde anda ahorita en su tierra, que ahí mismo va a establecer un centro internacional de animación para que se preparen los jóvenes mexicanos y sigan conquistando el mundo en el cine. Estas son las breves del día de hoy. Que tenga usted buena semana. Síganos en nuestras redes o para más información, angelmetropolitano.com.mx. Chau, chau.